interacción buena o mala es buena, lo único malo que no saben quién es, yo ni lo borro, interacción, no yo tampoco, para qué porque son más interacción, antes sí borraba pero pero ese consejo de grande apreciar los de corona o los de heineken bueno oye de veras los de beer house y esos borran mal los comentarios en facebook y todo pues sí es que no les gusta pero hay gente que le dice oye me llegó mi mercancía rota no me llegó y la fregada que a mí me han llegado mercancía rota y me la han recuperado algunas tiendas casi todas así que en ese aspecto no me quejo pueden tardarse pero recupérame mi mercancía no te quejas pero creo que todos hay alguien que yo sí denuncio públicamente si me lo permite viene la hora de la verdad que beer house no me respetó una promoción de de dos por uno de barriles de lobo en verdad no reclamé y me dijeron que lo sientemos mucho pero y les mandaste screenshot de aquí está todo bien siempre me ha tratado muy bien pero a mí ahí te va las horas de pedido ajá a mí a mí ahí te va con beer house llega parchado el pedido te llega una parte a eso sí y luego la otra te llega después de la compras y te dice eso sí pero ahí te va el rollo de beer house pero si te llega algo roto luego luego te lo en chica te lo recuperan te lo recuperan para ahí te va el rollo eso sí está muy feo que luego de repente tuve su stock encargas 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 y de repente te canjean piezas que no tenían yo sabes qué hago a mí me ha tocado yo sabes qué hago le hablo al cliente personalmente yo y hasta me conocen la bosta eres el de los vídeos dios sí sabes que tal pieza ya ni la tengo o sea compraste porque yo de idiota no actualicé la página cuando tú compraste en el momento en el momento en el momento en que compraron de repente dices a cabrón ya no sé la página y me dice que hay por ejemplo fecir por ejemplo feo no 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 hay nada ahí está por ejemplo que nochebuena y le digo sabes que ya no había esto y me tardé en desactualizarla pero en compensación una de dos para tu siguiente compra te hago válido ese crédito o te mando otras tengo este catálogo ah no y me dicen oye qué bueno que me avisaste no mándame esto o sea no voy a pagar otro envío ah bueno y qué crees que viene a gusto porque les aviso cuando les avisas dicen ah no hay bronca pero cuando no te avisan como pasa con beer house sabes que no te avisan llega te mandan a veces parchadote así de y como dice las promociones a veces son engañosas pero mis respetos está bien a mí nunca me han incumplido si me ha llegado con esto un mapa pero me han llegado pero no te han comparchado algo que me ha llegado roto me ha llegado me ha repasado pero siempre tengo la este siempre graben filmen o tomen fotos de un boxeo para que puedan reclamar de que llegó el tiempo real hasta los de paquetería saben que si algo llegó roto se los cambian el sello inviolable no así de lo abro también bien van también cumple si está no marco es una chula ya roto te lo canjean pero tienes que tener pruebas de que llegó roto no te voy a decir mil veces mil veces yo como casa baviera prefiero mil veces a marco de beer bank que a como se llaman estos de por qué porque marco el cita tiende bueno cuando tiene un el contacto de él la salud marco el cita tiende él yo no tengo su dato pero ahorita te lo paso porque el cita tiende él pero en beer house todo es una máquina pero la gente se queja de que en beer house es una máquina y de hecho tiene su chat en la página pero nunca te contesta y en beer house si te va a atender marco así de nombre no te apures y saludo marco como nos va pasando en casa baviera lo conozco como toño se va a llamar marco antonio yo creo es un enigma pero cuando quiera venir aquí a los dos canales pues está invitado no pues si si nos quieres compartir sin pedos y sin pedos oye qué buena plática ni de verdad que aquí fluye la plática y eso que pasamos con esta sí 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 con las campanas navideñas y toda la onda pero ya nos fuimos a otro pues fíjate nomás estamos en septiembre y ya se vino esto el año ya valga madre y sabe bueno ya le dan varios que mira ya me serví todo qué crees te voy a decir la verdad yo creo que para el precio si entran las del bienestar más o menos 380 vamos con el aguinaldo 24 24 yo me acuerdo que para navidad nosotros promocionábamos la impendium de navidad regálatela y todo y qué crees que aún así valía en aquel tiempo como 3000 cada botella y aún así la gente decía y se le sangraba el codo pero esto puedes comprar un chingo de cartones con una impendium y vaya que impendium se dan muy poco el lujo porque son 80 botellas 90 no menos de 90 84 botellas hay un público hay nicho yo sé que hay gente que si puede se obsesiona con la impendium si puede comprar algo mejor y exactamente que tiene de hoy y son cervezas y son cervezas que sí valen la pena la verdad eso es como algo más este para todos ándale ándale para todos para el premio impagable hay otras cervezas para el campo especial hay cervezas para otro tipo de consumidor no sé cómo se le pueda decir que le gusta algo una malta más específica una lúpulo una fermentación un añejamiento mejor no que obviamente te va a dar la cerveza ese tipo de cerveza una mejor experiencia desde fíjate desde una vez fleiter en que es escasa que te gasta 700 850 yo a mí no me ya era ahora imagínate un impendium de 3000 yo sabes que hasta me daba nervios andy yo cuando llegué descorchado yo cuando la descorcho es así de cada cada mililitro que se tira dices y yo creo que ahora ver gente que le impenden dice echa el aguacate no pero no ni tanto y sabes que ni tanto porque esa gente de echa el aguacate se compra una botella de bucana sobre o sea no va a comprar una cerveza de 3000 baros o de pues no pero hay que creer que te mereces y te hablo de 3000 en precios de probar esa cerveza pero también sabes que hay gente que también le chinga todo el año trabaja bastante les esfuerza y dice me lo merece y me lo merezco me doy el lujo que ni los millonarios se da pero es que no tal vez todo mundo tiene un si trabajamos no pues igual si yo sé que unos ganamos poquito otros ganan más otros ganan más así no pero también tienes un este un premio no de tu premio de fin de año de tu fin de año no o sea igual podemos comprar nada más una noche buena pero también podemos comprar una algo más este exclusivo exclusivo no que nos guste no y hacerla michelada chabana se compró su mezcla de michelada chabana es un lujo es un fresa de ya de que nadie sabe ese lujo de hacer michelada la clóset y quien hace michelada una yo creo que ahí te va andy y le george yo creo nadie en el mundo ha hecho michelada una vez te lo juro es primero esos pero pero es que ahí te va no te puedes dar el lujo porque ni hay las que llegan al país son se acaban y te lo y es o sea llegan el cervecero te dice hay esto y no te venden si no te venden ya la quieres o no y no te venden tanto hay fila no hay fila llegó un un te acuerdas el pack que llegó de best lettering de la cristalería a mí me dijeron un dos días después no había a mí me llegó ese pack los mandé a la me llegó ese pack creo que ahí tengo la cristalería de chabano ya bueno no me acuerdo pero de ese pack es una de chabana dos mil tres mil varos yo yo los y yo los pagué por yo yo los quería y no me la vendieron no no yo era para uno yo la quería y no me la vendieron tres mil pero entre seis y cristalería no no pero imagínate el encuesta cuánto que está allá en directo como 6 8 no ya cuesta como 4800 un cada uno cuesta bien un poquito no sacara los mil la cerveza pero ya el pack ya parte para el rey para que imagínate un impedium que en una te quemas los tres mil en una con que labras mal dices donde mega guisín ya tomate tómal y tomate como que da nervio yo las 23 quedes corchado de de impendium más las que he probado personalmente yo llevo como una 5 y qué crees, la verdad, pues ya te son 15 mil barros, y qué crees, digo la verdad, da nervio, ya sea en video, ya sea en personal, con los suegros y mi papá y todo, da nervio, o sea, dices, ay no la vaya a cagar, da nervio y eso es nada, no, y qué pasa Sebastián, de que, hombre soy el experto y la cago en abrirla o sea, no, me veo mal en el video, soy el experto, pero el Gucci no depende de ti, no ahí te va una anécdota, yo tenía el proveedor Johnny Walker, todo de la europea que nos surtía la europea y hay muchas de lujo para el bar, ahí te va ¿quieres saber lo que es caro Andy? ahí te va, me mandaron el catálogo y están de testigos mis clientes llegó una edición especial Johnny Walker, de edición del 65 por ahí, una botella de whisky bien verga valía como 200 380 mil pesos 380 mil valía la botella a precio mío, de proveedor y yo toda vez se le enseñaba a los clientes de burlas, ¿cómo ves? cabrón, hasta que un güey me dijo ajá, ¿cuántas me traigo al bar? y así, y hasta que un güey me dijo, güey, no te burles esa es la realidad que sí existe, porque si la traen al país ¿qué hay quien la compra? si hay quien la compre, políticos o la chingada y me cayó el hocico y ¿qué crees? que le hablo de pura onda al proveedor le digo, oye, ¿cuántas te quedan? ya se agotaron y yo así de, no manches hay gente que compra una botella de un terreno o sea, de 400 mil pesos así de y se la van a echar en el baño o sea, la vas a orinar al ratito ¿qué crees? yo tengo una X o de bueno martel o qué será sí, ahí está por ahí abandonando yo no tomo yo no tomo más que cerveza y pero ahorita la descorchamos ¿cuál es el problema? que se te haga fácil yo no tomo cerveza y tomo de repente algún licor de avellano tú no eres de coña Agnías no, ahí las tengo nada más para las visitas así que y la tienes en vitrinito ¿cuál es? ¿cuál es? a ver George ve por eso desde allí ¿cuál está aquí? una X o de ¿quieres que la traje? a ver, a ver, a ver Andy está cerrada no le no me y se abre ahorita no la pone George y ¡pum! mira tómele, tómele de que se tire hay licores que tengo para visitas y nunca se los han tomado no, pues no una X o ya es extra old ¿pero si estaba vacía la caja? no, chala sí, estaba vacía una extra ah, de Martel la X o es extra old no, pues es una extra old siempre he dicho yo no tomo ah, ya, tú no eres de coñac no, no, no las tengo de para las visitas y nadie nunca se ha no te hubieras molestado nunca se ha no te hubieras molestado nunca nadie se ha animado no, no, no así que para quien quiera y esa ahorita está evaluada ya en un chinguelo nunca nadie se ha animado como nos está retando o no, no, no ¿yo sabes por qué no lo haría? yo no, no, no yo no lo haría porque es un valor no, no lo dudo no, no lo dudo no, no lo duden ¿y cuánto tiene contigo ese? no, pues no sé tiene rato pero no sé pero sí están bueno son un poco caras ¿no? sí, ya ¿y qué dices? pues no no, y les he ofrecido bien un desgosto pero bueno bueno, aquí es esta casa es cervecera no, y aparte uno también dice no hombre, guárdala o sea, uno mismo es consciente no decir no, guárdala es que las guarda y no no se van mira bueno no, entonces podría ahorita se va pero no, creo uno es consciente así de guárdala o sea se va a quedar Sebastián aquí es más, deja nomás ver el ¿cómo se llama? el el importe por así decirlo el ves que hasta mira chabana hasta la boqueña la agarró Sebastián y antes se puso nervioso oye, oye como decían en los Simpsons el abojado Lionel Hopkins ¿cómo se llamaba el abojado? Lionel ah Lionel no sé qué que decía ¿qué qué? que te bebe ahorita pero es domingo bebé no, que no sé es muy temprano que ¿te acuerdas que oye pero ves que ve hasta la botella hasta el acabado de la botella todo está muy bonita pero yo no tomo 2012 2012 ya la tienes desde el 2012 imagínese ya 10 años 10 años y ha aguantado este va a aguantar el corazón de Chopin cuando le sacaron el corazón a Chopin se preserva en coñac y fíjense el corazón biológico son de bueno son de extraos de ser especial pero bueno aquí nadie le gusta este tipo de bebidas no, si nos gusta pero no nos vamos a manchar no, no, no Andy no, no Andy no, no ahí sí no no, no ahí sí yo me sentiría hasta nadie es que nadie se anima no Andy es que todo el mundo le ha dicho lo mismo nadie se anima es que sabes que Andy esta tiene que ser tú mismo que digas para mí yo no tomo yo no tomo eso bueno pero ya estamos hablando de cerveza la cambio por cinco impendientes pero fácil no por ahí anda la que me acuerdo nada ¿cuánto andará Balba de Sandy ahorita? unos 20 baros no, menos yo creo pero pon una Paula salve no, hombre ¿cuál? la Paula a ver pero el coñac tiene su mundo es más oye capaz que ahorita nos está viendo un especialista en coñac y así blasemos y la chingada y esa botella vale 180 mil dólares no, no, no de costar como mil pesos primer comentario del video ahí va la Paula ahí va la Paula en todo mundo mil pesos no, no, hombre no, no ¡Gracias!